Bueno, estamos en el kilómetro 2 y medio en la vía Milagro Naranjito. Hemos llegado hasta el local de Tío Cangrejo Restaurante. Vamos a dialogar con su propietario, el ingeniero Gabriel Freire. Ingeniero, bueno, realmente, ¿cómo nace este emprendimiento de instalar un negocio de la envergadura del que estamos observando acá en este sector, un poquito apartado de la ciudad de Milagro? Muy buenos días con todos los televidentes. Realmente yo me siento muy complacido por haber logrado una meta que yo me propuse. Justamente el año pasado, por el mes de julio, tuve la oportunidad, aprovechando la graduación de mi hijo, que estudiaba en Inglaterra, a hacer un viaje por Europa, entre ellos Grecia, donde justamente me gustó los locales, restaurantes que son a la naturaleza, abiertos. Y de ahí salió la idea y ha pasado 7 meses, 8 meses y estamos ya funcionando con nuestro local. Ingeniero, ¿podríamos decir que la arquitectura tiene una semejanza con locales de Grecia? Así es, justamente así es. La idea fue esa y, a Dios gracias, hemos logrado conseguir nuestro objetivo. Vamos avanzando un poquito al interior del local, vamos caminando con don Gabriel. Bueno, en el primer ambiente en el que ya estamos precisamente avanzando, ¿qué encontramos aquí en Tío Cangrejo? Bueno, primero, la buena sazón, pues indudablemente, ¿no? Tenemos el cangrejo en varias sazones y luego estamos también en la marisquería. Sí, exactamente. Y para lo cual yo he querido que el local sea lo más rústico posible, lo más que se pueda. Como ustedes ven, las mesas son rústicas, las paredes son rústicas. O sea, como que la naturaleza esté siempre presente. Que la naturaleza viva esté presente, porque una de las actividades mías es la jardinería. Entonces, yo he tratado de que estemos rodeados de áreas verdes, de oxígeno puro. Porque lamentablemente, nuestras ciudades, con tanta contaminación que existe, como que nos estamos perdiendo nuestros valores de recibir aire puro. Ingeniero, es una combinación perfecta, en todo caso, entre la arquitectura moderna y la naturaleza. Así es. Justamente, como ustedes pueden observar, una de las actividades primordiales en este proyecto ha sido la naturaleza. Estamos rodeados de palmeras, de árboles exóticos y de diseño de jardines en toda su magnitud. A propósito, al fondo, estamos viendo, atrás están unas palmeras, pero antes hay una especie de una encrucijada natural de un árbol. Cuéntenos un poquito. Sí, justamente ese árbol, yo lo sembré hace 17 años. ¿Qué planta es? Se conoce como caucho, en realidad, pero no es que se saca el látex de ahí, sino simplemente es una familia del caucho. La naturaleza se encarga en dar todo ese torneado de ramas, de raíces. Y yo lo he aprovechado para poder que sea más elegante nuestra área. Si nos invita, ¿nos vamos un poquito a la parte superior? Seguro. Tenemos tres áreas aquí, ¿no? En la área baja, donde estamos ahorita, y tenemos una área alta, que es con una central de aire acondicionado, como más privado, para unas 25 personas. Bien, vamos a continuar, televidentes. Aquí, en Tío Cangrejo Restaurante, en el kilómetro 2 y medio, en la vía Milagro Naranjito, estamos dialogando con el ingeniero Gabriel Freire, que es el propietario de este elegantísimo local turístico de la ciudad de Milagro. Bueno, don Gabriel, ¿esta área es para qué? Esta área, igual para servicio al público, ¿no? Pero si alguien quiere cumplir, festejar su cumpleaños, algún agasajo, para unas 25 personas, este es el área ideal. Tenemos una central de aire acondicionado, para épocas colorosas, que no hace mucho aquí en nuestro medio. Y si no, la naturaleza, la vista, los carros que van pasando, etcétera. Es un local, digamos, ubicado en una zona privilegiada, ¿no, verdad? Sí, por suerte, estamos cerca de la ciudad, no muy lejana, la carretera es muy buena, tenemos la línea de buses y colectivos y todo lo que pasa por nuestro sector, estamos al filo de la carretera y no estamos metidos dentro de la ciudad, que, como yo le decía, es un problema la contaminación ambiental. Don Gabriel, ingeniero, vamos a terminar esta conversación, no tenemos nada más que recorrer, ¿no? Por el momento. Podemos ver acá al frente. Vamos al frente, vamos al frente. Tenemos un área que, Dios quiera que para las fiestas de milagro, lo vamos a hacer un bar, donde están los caballeros, los jóvenes, sí. Va a ser un bar donde un grupo de amigos quiera venir a hacer karaoke, a tomarse sus coctelitos y entrelazar sus lazos de amistad y pasar rodeados de naturaleza viva, como yo le digo siempre, ¿no? Ingeniero, la última pregunta, disculpará nomás la molestia, le hemos quitado un poquito de tiempo, me dicen que usted lo han buscado de padrino para una institución benéfica de la ciudad de Milagro. Sí, realmente, justamente el día de hoy está un grupo de niños de Avinfa, que he tenido el privilegio de poder compartir con ellos. Yo me siento muy complacido que me hayan cogido de padrino para poder yo también colaborar de alguna manera con esa noble institución. Muy bien, dígame una preguntita más, una pregunta más que le voy a hacer. Esto, toda esta infraestructura maravillosa que estamos viendo en Tío Cangrejo Restaurant, ¿ya está inscrita en el Ministerio del Turismo? Claro, nosotros, bueno, aparte de este negocio, yo tengo otro negocio adicional en el que, para un motel, el motel El Palmar, específicamente. Se debe tener, por lo menos, sacar unos 15 permisos de diferentes instituciones. Entonces, yo, con esa idea, aquí este negocio tiene todos los permisos necesarios de turismo, de medio ambiente, de todo lo que la ley nos obliga. Entonces, todo 100% por la derecha. Para concluir, sus palabras a la comunidad milagreña, a las instituciones, a los amigos, a los milagreños, a los que no son milagreños. Bueno, yo me siento y me sentiré muy complacido. Hemos tenido una acogida muy favorable de nuestro pueblo. Les gusta. Yo me siento muy halagado cuando la gente viene, se toma sus fotos, sus selfies. Eso me hace sentir que no he arado en el mar. Y todo lo que se ha hecho aquí ha sido siempre haciendo lo mejor posible por la comunidad nuestra. Bueno, muchísimas gracias, televidentes. Hemos dialogado con el ingeniero Gabriel Fregre, un gran emprendedor. Realmente, nos vamos maravillados de este local. Adelante, estudios. Adelante.